¡Suscríbete! Con el árbitro del partido, en este caso el señor Walter López Que va a estar acompañado por Juan Tipas, por Pablo Ramírez y por Amner Escobar Allí justamente el cuartito arbitral Todo supervisado también por Juan Carlos Guerra Que estará como árbitro asistente Allí la imagen justamente de Walter López Y lentamente nos aproximamos al comienzo del partido Uno de los grandes juegos de la ficha Se va a quedar pinto seguramente para el sorteo de capitanes Al igual que lo va a hacer también Michael Humania Los dos representantes tanto de panzas verdes como de cremas La expectativa es alta, tengo la sensación de que vamos a ver un gran partido, Ramiro Sí, seguro, se ve un buen marco del público Se empieza a rodar la pelota en el pensativo Jornada de lluvia en la antigua Veremos si le aumenta dramatismo al partido Antigua y la necesidad de ganar para volver a ser líder Comunicaciones, ganar para seguir prendido entre los primeros Señoras y señores, la orden de Walter López En marcha el partido, ya están jugando en el pensativo Antigua y Comunicaciones La oportunidad de gol, todo lo que genera ese riesgo Y hubo varias, ¿no? Del lado de Comunicaciones quizá más claras Pero Antigua tampoco dejó de buscar y luchar Acá hay una, fue la primera, ¿no? En los primeros minutos que fue la de Pinto Acá hay un error del rechazo de Calderón No puede definirlo bien En esta jugada fue importantísimo Hay un muy buen centro de Robles Pero se la tocan justito, Herrera no puede definirla El remate de Ojeda, excelente Con una muy buena tajada de Calderón a Vasco Era la tónica, ¿no? Estamos viendo bastantes remates a la portería Buenas jugadas de gol Era lo que nos daba esas sensaciones De que era un partido interesante y vibrante Otro centro acá importante de Robin Encuentra en el rebote Es justo el jugador de Antigua Que no permite que genere más Viene el primer gol Levanta la mano Jugada preparada El primer palo Buena cobertura Hacen ahí Llega Mena solo a la espalda de Lombardi No creo que Rafa era el que pierde la marca O el que lo seguía Cabecea muy bien hacia abajo Como decías, decíamos Cosas que le hemos visto antiguas Desde que empezó el torneo Muy buena pedada de Pacheco Y este tipo de goles Le han sido bastante habituales Muy rápido Al minuto Hay una excelente jugada de comunicaciones Una sociedad en el medio interesante Para que Robles pueda meter esta asistencia Hay un control perfecto con la derecha Remata con la izquierda Un poquito de espacio en el primer palo Que deja ahí Parece que el recorrido Era más rápido De Morán A cubrirle ese palo Pero bueno Bienvenido sea para el partido Para poder empatarlo Y que sigamos viendo Ese de vuelta Que veíamos hasta el momento Después de los goles Cae un poquito El partido Vuelve a estar Otra vez Medio Chato Pero si Termina con una jugada increíble Que no puede terminar Vemos los números De ataque Bastante claras El equipo crema Un penal Que le sanciona a Walter Con un empujón De Mena A Samayoa Medio mordida Agarra la pelota Viene esquinada Pone el resultado En ese momento A su favor Comunicaciones Y viene Había venido El ingreso Previo a esto Del Checa Hernández Que me parece que es Determinante ¿No? Determinante Para poder terminar El partido bien Y merecida A mi gusto La victoria De comunicaciones Con la gran figura Agustín Herrera Rapidito Los números Las estadísticas Del partido Ramí Dos goles a uno Gana el equipo visitante Cinco disparos Para el local Dos para el visitante Dos fuera de juego Para Antigua Uno para Cremas Seis tiros De esquina Cuatro Muy parejo Veintidós faltas Y muchas tarjetas Para el equipo De Antigua Con cinco Y solo una Para comunicaciones Cero tarjetas rojas Cincuenta y cinco por ciento La posición para Antigua Cuarenta y cinco Para el ganador De la fecha Con tres puntos geniales Que lo posicionan Mucho mejor Ramí Ha sido un verdadero placer Nos vamos Igualmente Mati Placer compartir con vos A toda la gente De Tigo también Por una gran transmisión Ha ganado Comunicaciones Dos a uno Frente Antigua